Y vamos a seguir hablando de estas denuncias de presunta tortura en la Academia Militar Francisco Solano López. Hoy volvimos a hablar con los padres de un cadete de tercer año que tuvo que dejar la institución militar. Ponerle a él de trípode, posición, cuerpo arriba y la cabeza al suelo. Nos apretaban los dedos con palitos o palos de escoba ubicada en cada uno de los dedos. Me hacía acostar en el suelo, levantando las piernas por la pared. Me colocaba la remera sobre el rostro y abría la ducha estando en el suelo acostado boca arriba. Chorreaba la ducha sobre la remera y mi cara daba la sensación de que me estaba ahogando. Me mandaban también a arrastrarme con los codos bajo la cama y me pelaba los codos, raspado con sangre. Imagínese yo ahora al leer esto, cómo me siento como mamá. Duele. Este es el rostro de una madre que dice haber rescatado a tiempo a su hijo de 21 años de un grupo de torturadores. Junto con su esposo, denunciaron y detallaron los diversos castigos que eran impuestos por los cadetes de cursos superiores ante la mirada de los instructores que nada hacían para evitar los malos ratos, según reclamaron. Ahí, por ejemplo, también hay una imagen donde le colocan con el famoso trípode. Trípode, le dicen. Y le ponen de cabeza, no sé cómo explicar, le ponen de cabeza al muchacho o a los cadetes, ¿verdad? Y le tienen ahí entre 30 a 45 minutos. Hay una foto donde se pone la cabeza y tipo un moretón que tiene ya en la cabeza. Esa es la cabeza de mi hijo. Justamente estaba uniformado ahí cuando le quitaron la foto. Estaba todavía ahí, creo que estaba de guardia cuando eso. Y ahí se nota perfectamente los chichones que tiene en la cabeza, los golpes. Le daban de tomar agua a extrema cantidad. Después... Entre 5 a 6 litros. Entre 5 a 6 litros y después le golpeaban en la boca del estómago. ¿En la boca del estómago? No, le hacían devolver en un balde. Luego le hacían el trípode, pero con la cabeza adentro del balde y el vómito. Él dice que fue un panameño que estaba como intercambio cultural y otro muchacho que él pudo reconocer. Pero que él dice que son varios cadetes. ¿Cadetes de curso superior? Él me dijo que son de cuarto curso. Es más, dice que le hicieron el famoso corralito también, en el cual entre todos le pegan. Y así le ponen la mano. Y le ponen tres palos, le ponen. ¿Y en cada dedo? Entre cada dedo. Y luego aprietan. Hasta reventar la piel. Y ahí se forman las lesiones. Y los dedos de mi hijo, en la última visita que yo tuve ahí, estaba todo hinchado, todo lleno de pus. Porque... Está bien podrido ya casi. Y él tuvo que reventar ese pus para él solo, para que salga. Y según tengo entendido, es en la famosa hora 25, también llamada hora del cadete. Ahí los cursos superiores se prevalecen y les juegan a los muchachos de menor rango. A mí me llama un papá y me comenta lo que le hicieron a mi hijo. Sí, por medio de su hijo. Entonces, muy desesperado, me llama el papá y me dice, Rubén, por favor, a tu hijo le hicieron esto. Nos quedamos bastante mal. Muy mal nos quedamos. Es más, me dijo, ¿por qué avisó que iba a ser su cumpleaños? Porque ahí le van a joder mal la vida, me dijo. El hijo de ambos había sido expulsado de la academia militar a mediados de marzo por una falta grave. Le atribuyen haber hurtado unos objetos que fueron encontrados luego entre sus pertenencias. Según su familia, fue solo una excusa que usaron las autoridades para sacarlo. Los Medina. Han realizado una denuncia ante la fiscalía, acompañados por la Defensoría del Pueblo, y llamativamente ahora recibieron esta cédula de notificación para indagar al joven. Señalan que es un procedimiento irregular, pues el chico ya no pertenece a la institución y recién es convocado para el 4 de abril por la justicia militar. Estos padres instaron a otros a que se animen a hablar y denunciar los hechos de tortura que supuestamente se viven dentro de la Academil en Capiatá. Él tiene el sueño de volver, su carrera era su sueño, su ilusión. Pero con qué garantías, con qué garantías le envíe, le vuelve él ahí. Le puede pasar cosas peores, puede haber represalias. Y vamos a volver a compartir parte, un fragmento de la conferencia de prensa ofrecida en el día de ayer por las autoridades militares, entre ellas el comandante de la Academia Militar, el general José Caballero, quien se refería puntualmente a una cadete del tercer año, quien también decidió dejar la academia. Esta cadete solicitó en forma voluntaria su retiro por no adaptarse al sistema del régimen de la Academia Militar, que es hecho así, no lo digo yo, es cuestión de revisar un poco la historia y ustedes van a ver que eso es así. Hay gente que no se adapta, ¿por qué? Porque posiblemente no es su vocación o no tiene la capacidad para adecuarse al régimen de entrenamiento. Eso es, tenemos nosotros un régimen de entrenamiento militar y cuartelero que hay aquí en el ejército paraguayo y en todos los ejércitos del mundo. Desmintió todo lo que salió en los medios de prensa de que ella, esta cuestión de que metió la cabeza en el inodoro, de que se le golpeó en la cabeza. Ella en ningún momento, es más, inicialmente salió en la prensa de que ella llegó en forma inconsciente al hospital. Ella, cuando se fue al hospital, se fue por una crisis familiar que estaba teniendo dentro de la familia. Se fue y se tuvo un tratamiento psicológico, psiquiátrico. Se recuperó, se le dio reposo y a la vuelta de reposo ella vino solito a su retiro con la anuencia de los padres. Los padres en todo momento dijeron que si había necesidad de que ellos declaren, iban a declarar exactamente la verdad que ellos manejaban y no lo que estaba saliendo por los medios de prensa. Y hoy hablamos justamente con la mamá de esta cadete de tercer año quien decidió dejar la academia militar. La mamá, indignada al 100% con las declaraciones del comandante de la academia militar, a quien incluso habían denunciado lo que le estaba pasando a ella, este hombre, este militar, le prometió indagar absolutamente todo para que los apremios físicos no quedaran en vano, no quedaran sin castigo. Sin embargo, según esta mamá, el jefe militar no hizo absolutamente nada. Al contrario, la lanzó de vuelta para seguir siendo víctima de distintos, no solamente apremios físicos, sino también psicológicos. Recuerda a la mamá que el primer incidente, el primer episodio con su hija ocurrió el 19 de febrero, luego el 28 de febrero, hasta que finalmente, por una denuncia anónima, el 2 de marzo, llega la Defensoría del Pueblo hasta el hospital militar. Le había manifestado ella misma la razón por la que ella se estaba sintiendo de esa manera y la razón por la que ella fue derivada al hospital esa vez, esa primera vez, que fue un golpe que ella recibió por parte de una de sus más antiguas. Fue un codo en la frente que a ella le hizo caer de espaldas, donde se golpeó la cabeza por el compartimiento del baño y fue ahí donde ella quedó inconsciente. A ella la habían llevado al hospital de Capietá, primeramente, y luego le trasladaron al hospital militar, donde nos hicieron partícipe ya de su estado. Nosotros llegamos ese día, fue un sábado, a las 9 de la mañana llegamos junto a ella, le encontramos inconsciente, porque estaba inconsciente, no le reconoció a su papá, no me conoció a mí, hasta 24 horas después de que ella tuvo una asistencia en el hospital neuropsiquiátrico, porque le llevamos ahí para una interconsulta, donde le aplicaron un calmante, creo, o algo, y ella lo único que manifestaba todo el tiempo era miedo. Tengo miedo, ella tenía temor a todo, inclusive al chofer de la ambulancia, y luego vuelve a ingresar el 28 de febrero en el mismo lugar, con el mismo cuadro, donde ella ya no, ya sí estaba consciente, porque ella ya nos reconoció, pero ella llega en un estado tipo de dopada, no tenía sentido lo que decía, no hilaba las palabras, no, era todo incoherente. Nosotros le consultamos a los médicos que le recibieron, si ella estaba con una medicación o algo, o un tranquilizante, ellos nos dijeron que no, que ella sí llegó, que ella no tenía nada, nada de nada. Entonces, fue donde nosotros dijimos que le retirábamos a ella de, no me, yo, yo, yo personalmente le dije a la persona que le llevó, no me interesa, yo le llevo a mi hija a casa, y que me venga toda la agrupación, no me importa, yo le llevo, ella ya no vuelve. Y mira, que te puedo decir, el dolor, el dolor que sentimos, el dolor que siento, la decepción de ella misma, por lo que era su carrera, por lo que era su sueño, pero antes que nada está, está ella, antes que nada está su condición, su salud, y si nosotros ya nos fuimos a encontrarle, dos veces en esa condición, no, no creíamos que iba a haber una tercera. y decía esta afligida, dolida madre, que no solamente los varones del cuarto año, son los torturadores, sino también las propias mujeres, contra las chicas también, actúan de esa manera, por el solo hecho, de estar en un curso superior, decía también esta mujer, que por ejemplo, cuando las mujeres son castigadas, el castigo es no baño, ninguna mujer del grupo, puede ir a higienizarse. Básico para la mujer, el tema de la higiene. La higiene, nadie puede ir a ducharse, la otra sanción, digamos, disciplinaria, es viaje, todo el grupo, sancionado, y todo el grupo sometido, a premios físicos, lo más reciente que supimos, que fue a inicio de esta semana, un día en que los cadetes, de primer año, almorzaron locro, ¿qué hicieron con estos chicos? Le pusieron cabeza para abajo, llevado al guaraní, o vacao. ¿Así como esto? No, patas, los pies por la pared, ¿y qué pasó? Por supuesto, devolvieron todo, el caldo que consumieron, le salía hasta por la nariz, ¿quién le sirve ese entrenamiento, Aníbal? Supuestamente, para forjar el temple del soldado paraguayo, pero, forjar el temple del soldado, de esa manera, es inaudito, bajo ningún sentido. Pero con el riesgo, Aníbal, que puedan bronco aspirar, lo que estaban vomitando, porque boca abajo, ¿qué posibilidad tiene el cuerpo, de defenderse? Habían almorzado hace minutos, nada más, y esto ocurrió, en el transcurso, de la semana pasada. Ahora están diciendo, que el caso, o el primer caso que mostrábamos, en el informe de Mariano López, del señor Rubén Medina, supuestamente, ya su denuncia, es producto de que su hijo, fue expulsado, por un supuesto caso de hurto, y que esa es su represalia, pero, hay informes médicos, que confirman, la serie de lesiones, que tiene el joven, un informe médico, del hospital del trauma. Este joven, este joven, este joven, fue citado, ante la justicia militar, el día lunes, 4 de abril, y le solicitan, que vaya uniformado, la familia, exacto, la familia, todavía no sabe, cuál va a ser la medida, que va a adoptar, está esperando, el correcto asesoramiento, de su abogado, pero si él fue expulsado, la primera pregunta, que se hacen, es esa justamente, ¿por qué lo convocan, uniformado, si él, ya no pertenece, a las filas militares? Hablando, si la dirección, tiene a mano, ese documento, ese diagnóstico médico, mostramos rapidito nomás, para, para que vean, lo que, de lo que estamos hablando, es ese documento, acá está, informe médico, dice, transcripción, una transcripción, el hospital del trauma, se dirige, a la fiscal Carolina Martínez, quien investiga, un caso de tortura, contra personas inominadas, ¿no? Que dice, en la descripción, de la... motivo de consulta, agresión por un tercero, y hace, dice, y los antecedentes, si levantamos un poquito, por favor, van a ver antecedentes, ingresa, el paciente ingresa caminando, y se refiere a agresión por tercero, desde hace tres años, los últimos, hace 15 días, a 8 días, con elemento contuso, y obligándole a realizar posición de trípode, el cual le produjo dolor, a la altura de la cabeza, y fíjense, acá hace una descripción, traumatismo, de partes blandas en cabeza, ambos codos y manos izquierdas, y empieza a detallar, todas las lesiones, que este joven, presenta, este joven de 21 años, quien supuestamente, hurtó, pertenencia, de los cadetes, taiwaneses, que varón, y quién es, el, el militar, el agregado militar, de origen panameño, que está, realizando una misión, específica, que aparentemente, sería, uno de los torturadores, que inclusive, según la versión, de uno de los jóvenes, que fue abusado, físicamente, por este panameño, dice, que le tapa la cara, para que ningún paraguayo, ofensa de por medio, que no quiero repetir, lo mira a los ojos, quién es el panameño, que no permite, estando en Paraguay, que un paraguayo, le mira a los ojos, vergonzoso realmente, si eso se comprueba, de que se esté dando, en nuestro territorio, y esto no solamente, ocurre en la academia militar, en la academia, también en el liceo militar, donde los alumnos, son incluso de menor edad, son menores de 18 años, y hoy, se supo, de que un alumno, de tercer año, castigó salvajemente, a otro alumnito, de menor rango, por supuesto, hoy se conoció, el caso, esta tarde, y tuvo que tomar intervención, la justicia militar, estamos hablando, en ese caso, de la academia, justamente, la que está, en la zona de Toronó, el liceo, el liceo, estamos hablando de chicos, que tienen 15 años, recién cumplidos, menores de edad, viven en el lugar, cuyo resguardo, y tutela, temporalmente, está bajo, las fuerzas militares, en este momento, es tremendamente, peligrosa la práctica, con la que están insistiendo, y es algo, que cada año, se repite, sin ningún tipo, de sanciones, y cuando decía, el general ayer, no hay denuncias, y la gente, que maneja, el lenguaje, castrense, hay un tremendo, verticalismo, que no permite, precisamente, a los subalternos, hablar, revelar, contar, denunciar, porque eso, después, termina en una, sanción, interna, y, lo lleva, para toda la vida, dentro de la carrera militar, el yaguarear, el contar, no, eso, no se permite, en la jerga militar, de hecho, que los castigos, son grupales, ya a esta altura, como para que sea, ejemplificador el castigo, y que absolutamente, nadie, se anime a hablar, bueno, en este momento, decía nada más, que, hay padres, muy, muy temerosos, en grupos de WhatsApp, que están, como, temiendo, a represales, por eso, no están expresándose, ni siquiera, en grupos, en donde se tiene, el mismo problema, y volviendo, acá también, Aníbal y compañeros, me quedo con lo que decía, el comandante, de la academia militar, acá se entrena, a los soldados, decía, como en cualquier otro país, del mundo, con la misma rigurosidad, y hay algunos, nada más, que no están, soportando esto, hay que recordar, al comandante, al director, de la academia, de la milicia, justamente, lo que decía, un analista, con nosotros, en esta tarde, se entrena, al igual, que otros países, pero en tiempos, napoleónicos, en donde, efectivamente, existía el conflicto, entre los países, pero con otro tipo, de enfrentamiento, hoy estamos hablando, de la guerra, Rusia-Ucrania, no existe el enfrentamiento, cuerpo a cuerpo, no, ya no, la guerra, también, evolucionó, y nos preguntamos, será que estamos entrenando, a nuestros militares, como si fuéramos, a tener una nueva guerra, del 70, bueno, atención, a lo que señalaba, Juan Martínez, doctor y experto, en derechos humanos, lastimosamente, nuestro modelo, de formación, en las instituciones, totales, como estas academias, están, perimidos, no, son sistemas, que en algún momento, se utilizó, pero que con el correr del tiempo, fue modificándose, transformándose, a un modelo, mucho más respetuoso, profesionalizado, respetuoso de los derechos humanos, pero que lastimosamente, en un contexto, de mucha violencia institucional, de impunidad, de silencio, y de protección institucional, se siguen manteniendo, es doloroso, escuchar el testimonio, de una madre, de un padre, que, tiene que, sufrir, contener, incluso, le vuelve a mandar, a su hija, porque confía, que es el Estado, y que va a garantizar, su vida, su protección, su integridad, y no pasa, ¿no? Esto realmente, es espeluznante, y nos tiene que llamar, a la reflexión, y ojalá, los perpetradores, de estas violaciones, de derechos humanos, de las torturas, de las agresiones, sean identificados, ¿no? Sean procesados, y puedan ser condenados. Y que con esto, y que con esto, también se elimine, un grave problema, ¿cuál es el de la impunidad? Nos decía, también, este analista. Y a esto agregamos, que se exige, también, la urgente intervención, de la Fiscalía, en Derechos Humanos. La Fiscalía, de Derechos Humanos, tiene que intervenir, por suerte, estos delitos, no prescriben, de aquí a cinco, a diez, a quince, o a veinte años, se pueden castigar, y es importante, que inmediatamente, el Ministerio Público, abra la carpeta, de investigación fiscal, trate de identificar, a los responsables, y hay demasiados delitos, que se tienen que investigar. Y del relato, que escuchamos, de los familiares, es que hubo tortura, hubo trato cruel, inhumano, y degradante, y esto deben ser esclarecidos, y los responsables, deben ser sancionados. Entonces, no es un delito, que tenga que investigar, la institución militar, no es un delito militar, es un delito, que tiene que ser investigado, por la autoridad civil, por el Ministerio Público, para garantizar, independencia, y para garantizar, también, una investigación imparcial.